You've done well to make it this far, rookie. I've prepared a battlefield up ahead, just for us, soldiers. Watered by the blood of generations, hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened two years ago. Let's go. 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 esta va a ser más porro Nosotros somos dos lados de la misma caja. Creo que eso significa que nunca se ve de cara a cara a cara. ¡Has hecho todo esto, pero no has... ...earned a fecha! Tienes que decir que estoy desplazado. De ti? Yo tomo eso como una cosa. Nosotros y yo hemos elegido diferentes pasos. Todo lo que nos queda ahora es para arreglar esto viejo camino. Quería que sea la misma cosa, Crouser. ¿Estamos terminados, Crouser? Te lo dije. Una vez y otra vez. Crouser. Estás demasiado lento para hacer lo que es necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, Crouser. 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 Toma para terminar. Tu entrenamiento. ¡Ah, mierda! El entrenamiento no está terminado. Esta lección empieza ahora mismo. No, es hora que la profesora sea enseñada. ¡Oh, tanta confianza! ¡Bien, Rookie! ¿Estás listo, Rookie? Sí, vamos a hacer esto. ¡São se zalga bien de este mundo! ¡No es verdad, que no esperaba nada! ¡Auesto a todo, yo me veo tu potencial mejor de alguien! ¡Es un mal problema! No se ve lo que la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!